Señoras y señores, Enduro de Domar es momento de presentar con la co-conducción del señor Lucho Avilés El pueblo quiere saber absolutamente todo con Soledad Silveira Al final, bueno, me decidí y vine Todos sabemos que fue un verano de escasos y nubios Me llamo Pinocho y soy hijo del viejo Gepetto ¿Entendiste, hijo? ¡Sí, papá! Todavía siento mi sensualidad, por supuesto, a pleno Mi terapeuta me decía, vos te matas la boca porque cuento todo Un día somos uno, otro día somos otro, tenemos un ejercicio ya con el ser, como somos, de distintas maneras Señor público, silencio, que empieza el show Consagra al pueblo quiere saber todo Soledad Silveira Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias El pueblo quiere saber absolutamente todo A ver, las primeras preguntas son un poco fuertes Después déjame aclarar algo Sí, a ver No, no, porque yo tendría que estar en mi clase de clown en este momento En este momento en tu clase para payasas Sí, entonces tuve una mala noticia y le mandé al profe, a George Lewis Le mandé a un norteamericano que nos eligió para venir a enseñar acá Entonces le mandé, tuve una mala noticia, falleció el padre de un... Bueno, no importa, etcétera, etcétera No pude ir al curso, así que sabe yo ¿Y te quedaste en tu casa? Y entonces me quedé en casa, pero muy bajoneada Sí Porque fue una muerte muy sorpresiva Y de golpe tocan el timbre y dice, está el auto abajo Digo, ¿qué auto? Si yo mañana tengo que ir a... ¿El auto para ir a duro de dos? A duro de dos Y yo te digo, no, voy mañana, hay una equivocación Bueno, perdón, mi agenda se equivocó Así que pido mil disculpas Salí de la cama, me metí un broche Creo que tengo una... Venga, venga, venga Pido mil disculpas a mi profe, por favor, George Estoy acá por las circunstancias Pero vamos a remontar, estás un poco bajón, seguramente Es que fue una noticia así Viste que ahora... Bueno, no les quiero... Está bien No, claro, porque vieron que ahora es como que... No hay velatorios No, los creman de uno, los prenden No, no, es que es así, ¿no? Una cosa que pasa... Todo rápido Hay mucha gente que además hoy hablaba Hay mucha gente que tampoco lo puede hacer Claro Porque hoy hacer un velatorio, por más barato que sea, son ocho lucas ¿No? Entonces, este... Mucha gente decide de golpe ir directamente Sí, al crematorio Y me... Bueno, esta cosa, esta cultura La cultura que uno tiene de enterrar a los muertos Y de velar y de todo Este... Nada, acá estoy Estamos... ¡Qué edad! Gracias por venir La primera pregunta va a necesitar Era mi deber Está muy bien Comenzaste tu carrera como actriz a los 12 años Y en algún momento Por la necesidad la encontré Y me preguntaron si quería ser actriz Y yo lo que dije Yo quiero ganar un mango y salir de esta miseria Era una niña muy bien criada En el colegio Paquete de Buenos Aires Barrio Norte Digamos, chica de San Isidro O sea que... Fue un golpazo, digamos La muerte del segundo marido de mamá Y salí... Como... Está delante de la cámara Sí Y este... Al toro Salí al toro Y la verdad que fue una experiencia Me salvó la vida Estoy muy feliz de que haya pasado eso Me... Encontré en los actores Encontré padres Encontré hermanos Encontré una familia Encontré un momento histórico maravilloso Que fueron el principio de los 70 Donde había una solidaridad Una hermandad Donde yo tenía 11 años Y entraba a un canal de televisión Y todo el mundo me cuidaba Y... Y nada Estoy muy agradecida a la vida Porque me puso en ese momento Y... Y lo que sí aprendí Es que la necesidad Es una gran compañera del hombre Y otra solita pregunta Una de las cosas que aprendiste también Declaraste en algún momento que Eh... Fue muy difícil para vos Sobrellevar la desaparición de tu mamá Sobre todo por las circunstancias Que está afuera Y que... Aprendiste a... Y la comprendiste Cuando interpretaste a Alfonsina Storny Digo, tan sanador Tan sanador ¿Puedes ser un personaje? Para encontrarle ahí su respuesta ¿Vos pudiste proyectar O tener empatía A través del personaje? Yo pude volver a buscar a mi madre Porque mi madre se había suicidado En La Rioja Y yo pude volver A buscar a mi madre Después de eso Este... Después de poder hacer Porque de alguna manera Sentí que la estaba usando Para armar un personaje ¿No? Sí Porque además María Herminia Avellaneda Un prócer nuestro De la televisión Una gran directora Me propuso hacer Alfonsina Y yo no tenía edad todavía Para hacer Alfonsina Era muy joven Tenía treinta y treinta y dos años Alfonsina muere a los cincuenta y pico O sea que no estaba físicamente para hacerlo Y preparada Ni deficit roll Ni preparada Siempre tuviste cara de nena además Y Alfonsina bueno Como... No sé Este... Dije voy a ser mi vieja Y la verdad que Fue mágico ¿Y qué es eso? Estar mágico como eso A tu mamá A La Rioja No entendí esa palabra Mamá se suicidó estando en La Rioja Sí ¿Y qué quiere decir eso? Y quedó enterrada ya Y pasaron quince años Y yo no la fui a buscar Porque uno queda enojado con... Quedaste enojado con la decisión de tu mamá Quedé enojada Y cuando te tocó hacer el papel de Alfonsina Storni Que es una poetisa Que por si la gente no lo sabe Se suicidió de un modo muy poético Exactamente Pero bueno Ella se suicidó porque tenía un cáncer ¿No? El caso de mamá no fue pegarse un tiro Pero... Bueno Fue iluminador Sí Y gracias a... A la memoria de mi vieja Pude armar el personaje Y obviamente Después cuando se hizo Cuando se pasó por Canal 7 Fue muy hermoso Porque bueno Inmediatamente viajé Para agradecerle La que estoy mal pintada Me van a hacer emocionar No, no, no De ninguna manera Cambiamos No, no, no Está bien Son hermosos recuerdos Solita Es como... Perdón Solita Vos contaste que Que para una mujer Para una actriz Con tanta trayectoria Es muy difícil Encontrar una pareja estable Que por ahí a los hombres No les gusta Que las mujeres Por ahí ganen más O que sean independientes Toda esta cosa Que vos tenés ¿Qué cosas no te gustan A vos De los hombres? ¿O qué hay que hacer Para conquistar A Soledad Silveira? Este... Ahora hay que ser nietos De Soledad Silveira No, a ver Yo me he sentido Muy amada Y he amado mucho En la vida No tengo problemas Con los hombres Los amo Los quiero Reconozco que sí Que la fama Que ganar más Que el varón Que eso le estira Un poco el ánimo abajo Pero si te encontrás Con un tipo No, no se hace Demasiado problema Además yo no soy diva No tengo esta cosa Y hay algo en particular Que realmente No sé No podrías Salir con O sea, en mi caso Porque yo no podría Salir con un gorila Mental De cabeza Por ejemplo No sé A mí mi abuela Siempre me decía Cada vez que me venía A buscar a alguien Mamá Sole se asomaba A balcón Y me decía Mija, siempre un Renault 4 No puede haber otro No, no pasé del Renault 4 No pasé No, no No, supere el Renault 4 Supere Pero Siempre ahí, ¿entendés? Sí A mí me pasa un poco Lo mismo también Sí Pero no No porque tenga el plurito Porque de golpe a veces Porque además Desgraciadamente Los hombres que más me gustan Generalmente son gorilas Los tipos que más físicamente me gustan Tienen algo de gorila Eso les pasa Eso que se evita El puló A ver Esa cosa cultural Que tiene una ¿No? De cómo sea No sé Cultural Absolutamente cultural ¿Estás diciendo que los peronistas son feos? ¿Qué mi amor? ¿Estás diciendo que los peronistas son feos? Está hablando físico No, no Hay peronistas gorilas también ¿Hay peronistas gorilas? Pero gorilas Vos decís que no Vos decís que todos los peronistas son No, no No son Hay algún peronista gorila o no O por ser peronista ya estás exento de ser gorila Bueno Depende de cómo entiendas Está buena esa Solita, vos te casaste muy joven a los 18 Sí Y te declaraste además partidaria de las relaciones largas y duraderas Y que además no te gustan los tachangou No Seguís pensando que no te gustan los tachangou Y si tuvieras que elegir Decir, bueno, en la vida, qué sé yo Me hubiese dado un permitido ¿Con quién hubiese sido? Es muy raro Me cuido mucho las mañanas, ¿sabés? Me gusta despertarme y sentirme plena Y a verme No me juego esa carta No El tachangou No me pasó No me pasó Nadie me pudo conquistar Nadie me llevó a la cama la primera noche ¿Nunca? Nunca Jamás Está muy bien Qué mala noticia ¿Eh? Qué mala noticia Qué mala noticia Hola Los muchachos están tristes Ya que estamos en el tema Nos quedamos por acá Usted cuando tenía aproximadamente Ay, me encanta el usted No lo puedo creer Bueno Me encanta, me encanta Es un 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 Soy bastante malo para las cuestiones de los sentimientos de los actores y esas cuestiones Pero la producción documentó muy bien Y nos contaban que Aproximadamente cuando usted tenía Entre 40 y 50 Salió con alguien menor que usted Pero a los 60 declaró Que no quería volver a tener una relación Con alguien que fuese menor En cuanto a la edad Que usted No, no creo No se animaría nuevamente No, no me animo No, creo que los jaramillos Me esperan con nada Los jaramillos Tu hijo No, mis hijos Es un tema No, no, no me animo No me animo Además creo que Mi nieta también me miraría en raro No, cambia Este No, no No me atrevería Y te sentís No sé Obviamente si me enamoro Por supuesto que me atrevo Claro A ver Recién estaba Pero me veo difícil Mirando a la tribuna Están unos chicos Que vinieron por el tema anterior Que es de los redondos Y uno Lo miré recién Y uno hizo así Con el gesto El gesto Como diciendo Que bonita Soledad Te sentís ¿Cuál es el gesto? ¿Cuál es el gesto? ¿Cuál es el gesto? ¿Cuál es el gesto? ¿Cómo fue el gesto? La partimos ¿Cuál es el gesto? ¿Cuál es el gesto? ¿Cuál es el gesto de qué bonita soledad? Vamos A ver ¿Te sentís una mujer Mirada Deseada por pibes Chicos más jóvenes? En la calle Los pibes están Muy atrevidos Últimamente ¿Sí? ¿Y qué es el gesto de tu abuela? ¿Y qué es atrevido? ¿Alguno te pidió el teléfono? ¿Alguno te dijo? Ah, no, no Sí, se lanzan con todo ¿Sí? Sí, sí ¿Y qué es lo más atrevido que hicieron? ¿Cómo acabó diciendo? Bueno, yo qué sé Pretender levantarme Pero puedo ser tu abuela Mucoso ¿Sí? Ah, y lo sacás carpiendo Digamos No, me río Te río Tengo sentido del humor Por supuesto ¿Pero te gusta un poquitito Íntimamente? ¿Todavía le sigo gustando? No, hay una cosa que por supuesto Que tiene que ver con la vitalidad Con una energía Que vos decís Bueno, qué bueno que un pibe Este Me causa gracia Y sí, puede ser que hay un lugar Que te elogia, ¿no? Sí, puede ser